¡Suscríbete al canal! Se encuentra esta comunidad de Centenguaro, que según había escuchado es piedra que suena, algo así, algo así significa Centenguaro. Y si alguien lo sabe, pues ahí déjenlo en los comentarios aquí a través de este canal. Por supuesto que lo vamos a leer y lo vamos a aprender. Entonces ellos tienen su festividad también a la Virgen María. Recordemos que el día de 15 de agosto, pues se celebra la Asunción de María. Y esta comunidad también la celebra. Y ellos tienen su fiesta. Y por supuesto le echan el toque especial que viene siendo el corpus. Así es de que no se quede, que no se vaya, quédese hasta el final de este video. Para que se dé cuenta de lo que pasa, de lo que acontece aquí en Centenguaro, Michoacán. Bueno, ya la gente visitando esta comunidad. Esta comunidad, esta parroquia pertenece a San Pedro Pareo. Por eso pues hay barrios pareos, parroquias que pertenecen por aquí. Aquí saludando a los amigos. Don Mario. Buenos días, marito. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, aquí andamos. Visitando las comunidades. Sí, claro. Vamos a divertirnos un rato. Ya está, don Mario. Saludos. Ahí vemos a la competencia de este canal. Como decimos, en mi rancho no hay competencia. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Aquí los ya saben. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Gracias! 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en los cielos y en la tierra sea para siempre adorado. ¡Gracias! 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 Les diste, Señor, el pan bajado del cielo. ¡Gracias! 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 Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! Bueno después de ver el rito de una estación Vamos a proceder a cruzar esta calle Una calle muy inclinada por cierto Donde todo nos indica Que probablemente Sentenguaro también era una isla Obviamente hace 200, 300 años Pero muy probablemente lo era Bueno pues vamos a aprovechar para darle una visitada a la iglesia Ahorita que todavía no llega la gente Comenzando por la cruz Atrial Ya característica de todas las iglesias ¡Gracias! Bueno hay que recordar que esta comunidad cuenta con dos Dos fiestas Una en febrero En honor Si no me equivoco a San Sebastián Si no me equivoco Y la otra esta está a la Virgen María Bueno tienen también aquí una imagen de De San Miguel Arcángel En su lucha contra el demonio Muy bonita la imagen por cierto Del otro lado tienen a la Virgen del Carmen Y aquí está la patrona La Virgen María En su educación de la Asunción Una madre dolorosa San Judas Sagrado corazón Un Cristo Todavía es una de las iglesias que conservan su techo Que la gran mayoría las tenía aquí en la ribera del lago de Pátzcuaro Algunas ya lo perdieron Por el tiempo Pero la gran mayoría pues así lo conservan Que la gran mayoría pues así lo acepta ave a la Virgen María Todavía es una de las iglesias que野, Lars HomelAS HomelAS Todavía es una de las iglesias que jumps crashing Y que está en la iglesias que pluvan Ah Ken bueno como les había mencionado pues también es la vestidad del corpus y aquí vemos ya gente gente llegando para para regalar para tirar tus cosas y por ahí están acomodando un audio de esos gigantes que ponen en este día en estos días y seguramente también habrá baile por acá y Música 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 ¡Gracias! 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 Una vueltita para los que sí quieren salir en la ciudad. y también para los que no quieren porque ya aunque no quieran vamos a salir vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vemos gente mayor, los tatá, los abuelos, las abuelas. Así es como perduran las tradiciones. Gracias. 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 A los que radican por allá en la Ciudad de México. A los que radican por allá en la Unión Americana. Muchas gracias por seguir la huella de Juan Rojas TV. Y pues los que andan tomando pues así se la pasan. Así se la pasan borrachos. Yo no sé por qué pero sí. Y el pan se ve bueno. Ah no. Todo es empanada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya me voy con un recuerdo desde aquí porque... ¿Qué creen? Miren. No le vamos a tapar la marca. Pero... Pero este... Qué mal que no me gané la silla. Y pues ya mi cámara sí se... Muchas gracias de verdad este... Por el obsequio. Aquí se lo va a llevar el nieto de una vez colgado. No. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Vaya bien. Sí. Vamos. Quedamos de dos. Una bolsa para que te suas... Nos vemos. Gracias. Para que te hagas la... Mi carasquato de Valley Club. Así es como nos estamos despidiendo de esta... Ya nos dieron una recompensa. y pues el detalle estuvo en que por querer agarrar una sillita que nos aventó el amigo pues se rompió nuestro mini tripié que traemos pues ni modo